Miren esto, en estos momentos acaba de explotar algo por envuelta el Capitolio. Miren esto, familia, miren. Se calienta la van, algo pasó aquí. No se sabe, vamos a averiguar qué fue lo que pasó, hermano. Algo explotó aquí, cerca del Capitolio. Ángel Cruz Alfonso reportando, defensor de los derechos humanos en Cuba. Miren, familia, miren esto, miren. Ven el humo, ven el humo, algo pasó aquí, en La Habana Vieja, cerca de la esquina del Capitolio. Algo pasó aquí, familia. Estoy corriendo hacia allí, hacia el lugar, a ver qué fue lo que pasó. Vamos a hacer esto viral, vamos a compartir esto. Esto es ahora mismo, en última hora, en última hora. Algo pasó. Hubo un derrumbe, familia, miren. Hubo un tremendo derrumbe ahora mismo. Eso es lo que pasa con la continuidad en este país, que la gente hace en hoteles, 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 y las viviendas se caen. Esto es aquí mismo, en Sanja, Sanja y Prado. Prado y Sanja, en la calle Prado y Sanja. Vamos a compartir esta directa familia, que estamos en vivo, en vivo, estamos ahora mismo en vivo aquí. Ahora mismo estamos en vivo aquí, familia. Ahora mismo estamos en vivo, familia, aquí. Ahora mismo estamos en vivo. Todo aquí, familia, miren esto, familia. Se quedaron personas atrapadas. Miren esto, familia, miren esto, miren esto, miren esto, como sacan cadáveres. Miren esto, estamos en vivo, estamos en vivo ahora mismo, familia, estamos ahora mismo en vivo. Estamos ahora mismo en vivo, miren esto, familia, miren. Miren esto, familia, eso es lo que pasa con la continuidad en este país, que lo que hacen es construir muchos hoteles y dejan las cosas que se echen a perder en este país y se caen todos. Miren eso, familia. Esto ahora mismo es el Hotel Saratoga, lo que era antiguamente el Hotel Saratoga. El Hotel Saratoga ahora mismo acaba de derrumbarse. Demasiadas accidentes, muchas personas heridas aquí en estos momentos, aquí. Compartan a estos ahora mismo en vivo. Nos firmo en vivo ahora mismo. Ahora mismo nos firmo en vivo con esto, familia, miren, en directo. Ángel Cruz Alfonso transmitiendo desde La Habana a Cuba, familia. Ángel Cruz Alfonso, ahora mismo transmitiendo en vivo desde La Habana a Cuba, familia. Desde La Habana a Cuba, el Hotel Saratoga acaba de, ahora mismo acaba de colapsar el Hotel Saratoga delante de varias series de personas que están debajo de los escombros en estos momentos. Aquí en La Habana a Cuba, familia, compartan esta directa. Miren esto, familia, miren. Miren, esto es un cadáver que está aquí ahora mismo. Miren, esto es un cadáver que está aquí ahora mismo. En estos momentos, el pueblo ayudando, el pueblo ayudando al pueblo organizativo de los bomberos al rescate. Están aquí, el pueblo está ayudando a la gente al rescate. Ahora mismo el pueblo está ayudando a la gente al rescate, aquí, familia. Ángel Cruz Alfonso, reportando desde La Habana a Cuba en directo, familia. Compartan esta directa, hermano. Nos firmen vivo, familia. Nos firmen vivo, compartan esta directa. Esta es la verdadera continuidad del país ahora. Que las cosas se derrumban, claro que se tienen que derrumbar si lo que hacen es construir hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Se quedaron gente, personas atrapadas. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba, miren. Se quedaron personas atrapadas arriba, familia. Hermanas, Anameli Ramos, familia. Saludos, familia, Anameli. Se saluda desde La Habana a Cuba. Ángel Cruz Alfonso. Satriota de Obispo y Defensor de los Derechos Humanos en Cuba. Esto ha sonado que parece, esto ha parecido una bomba lo que sonó aquí. Miren, familia, cómo está. Miren cómo están las personas en las calles. Miren cómo están las personas en las calles, familia. Esto ha sonado que parecía una explosión. Miren, miren cuántos carros. Miren cuántos carros quedaron debajo del escombro aquí. Unas miles de carros aquí debajo del escombro. Muchas personas adentro del escombro están también. Eso sin contar la vecindad que se quedaron arriba atrapados en las viviendas. Vamos, vamos a comernos. Vamos, vamos a comernos. Vamos, vamos a comernos. Vamos, vamos a comernos. Llegaron tardísimo. Así mismo, llegaron tardísimo. El pueblo fue el que sacó a todos, la mayoría de todos los heridos que estaban en los escombros, que todavía sé que quedan personas abajo, porque por esa cera pasan muchas personas, familia. Compartan esta directa en estos momentos. Estamos vivos aquí. En vivo estamos aquí. Ahora mismo reportando a Jercuzas de La Habana, Cuba, defensor de los derechos humanos en Cuba, familia. Compartan esta directa. Compartan, mira, siguen sacando personas debajo del escombro. Siguen sacando más personas debajo del escombro, familia. Siguen sacando más personas. No, 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 no. Padrino, vamos a hacerle una pregunta. ¿Por dónde usted venía? Tú venías en el carro. Estaba parqueado ahí. Y de momento acá él está ahí. Él a eso. Estaban transitando las conexiones. No, no, no. Ese es uno del chofer del taxi, del pana taxi, que acabo de ponerle en la pantalla. Ese es el chofer del pana taxi, él estaba parqueado ahí. Solo dentro del carro, de casualidad, se salvó el hombre. Bendiciones que el hombre se salvó. Pero hay muchas personas que todavía siguen debajo del escombro, familia. Muchas personas debajo del escombro aquí. Mira cómo está la calle. Mira en la calle. En estos momentos reportando de La Habana a Cuba, Ángel Cusa Alfonso, defensor de los derechos humanos y activista. Patriota de obispo, familia. Mira, aquí un autobús. Un autobús de turismo. Mira cómo bajan. Están bajando a las personas que se quedaron arriba. A las personas que se quedaron arriba del hotel. La gente del hotel Saratoja, familia. El hombre está diciendo que está vivo. Es verdad que gracias a Dios el hombre está vivo. Siguen llegando más, siguen llegando más, 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 y más, y más. Y más, y más bomberos, y más bomberos, y más bomberos. Pero de por gusto, llegaron demasiado tarde. Llegaron demasiado tarde y ya mucha gente se quedaron debajo del escombro aquí en familia. Mira, sigue, sigue, mira cómo suelta humo. Arriba, 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 arriba. Eso para que vean que aquí, aquí, la gente se ha botado a las calles. La gente se botaron a las calles. Miren esto, familias se botaron a las calles en ayuda de lo que pasó hoy aquí en el hotel Saratoja, familia. Todo el mundo está filmando aquí, todo el mundo está grabando en vivo. Todo el mundo está haciendo sus directas aquí, familia. Una explosión allá arriba en el hotel Saratoja. Es una bomba, es una bomba, es una bomba. Digo, si yo estaba allí, mira, allí, mira la furtana, ahí va a ir a la bomba. Mírame. Ahí había bomba, ahí va a ir a la bomba. Hermano, dame una pregunta. Esto, esto, usted lo acabó de coger dentro de la guaguita, ¿no es verdad? Y por qué esto ahí lo dio arriba? A ver si se encuentra el dueño. Oficial, permiso. Eso, eso lo encontró dentro de la guagua de turismo, que le cae un escombro arriba y él lo tiene aquí arriba. Mira, veis que pueda hacer como eso. Eso estaba dentro de la guagua de turismo, eso es la de él. No, 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 yo sí defiendo los derechos humanos, hermano. Yo sí no, no, no estamos seguros. Así. No se ha del carajo, hermano. No se ha del carajo. Tú no sabes quién soy yo. No se ha del carajo. Tú lo defiendes así. Para que se vea su ruido, me vea. No, me vas a salir de aquí, hermano. Oye. Oye, vamos, lo tiene, ¿vea? Familia, aquí estamos en vivo. Aquí estamos en vivo. Este hombre, en vez de estar ayudando, está robando. Corre, corre, niña, corre. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir con eso, porque tenemos mi VPN puesto. Ah, ya. Desde La Habana, Cuba, familia, reportando a Ángel Cusa. después que llegaron atrasados que están quitando a la gente de aquí llegaron de último no pudieron ni sacar los caballos del cuerpo de abajo y lo que sacó el pueblo y ahora es que están votando la gente de aquí se va a tragar el pitico o se va a tragar el pito se va a tragar el pito miren esto familia miren la habana completa ayudando aquí van a cerrar el perímetro van a cerrar todo el perímetro del lugar de los hechos aquí familia saludo saludo lourdes saludo mario por todas las saludos también familia compartan esta directa hermano que estamos haciendo en vivo aquí en la habana cuba lo que pasó en estos momentos dentro del hotel saratoga no se sabe que fue lo que pasó en estos momentos lo que sí sé que sonó que parecía una bomba lo que sonó muchas personas heridas muchas personas heridas en estos momentos aquí se sacaron debajo los escombros familia mira para allá también buscar un sitio para poder transmitir en vivo me va a hacer mejor le han quitado la conexión casi a la mayoría de las personas yo sigo conectado aquí sigo con mi conexión hola hay muchas personas que no tienen conexión ahora mismo en internet yo sí la tengo todavía familia aquí estamos estamos en vivo aquí explosión en el hotel saratoga habana zanja y prado esa es la continuidad familia esa es la continuidad lo que dame aquí el carrito azul este que tenemos acá es el partido comunista de cuba llegaron todo tarde tarde el pueblo fue el que sacó la mayoría de las personas bajo los escombros aquí reportando a ángel cusas de la habana cuba defensor de los derechos humanos aquí